Señor Piña y el señor Osorio, en lugar de preocuparse por las subidas del suerdo y las contrataciones de cargo de confianza, tendrían que estar desde hace dos años preocupados en urbanizar de una vez por todas la parcela donde la Junta de Andalucía tiene un presupuesto establecido para construir un IES, un Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Por lo tanto, si no hay un Instituto de Enseñanza Secundaria en San Pedro que resuelve los problemas de escolarización, solo tiene un culpable, el señor Piña y el señor Osorio, porque la Junta Andalucía tiene esa partida presupuestaria librada. Todos podían acceder a los presupuestos y podían acceder también a las diferentes intervenciones que ha tenido la Delegación de Educación. Ahora, si esto forma parte del acuerdo PP-USP de cara a las elecciones andaluzas y municipales, de vamos a poner todas las trabas posibles para poder culpar a la Junta Andalucía y al Partido Socialista, me parece deleznable, porque lo único que están haciendo es conseguir que los sanpedreños estén en peores condiciones de servicio que otros ciudadanos de toda la provincia de Málaga. Nosotros del Partido Socialista ya le hemos dicho que no le vamos a dar gustazo, que va a haber centro de salud dentro de unos días, por muchas trabas que han puesto, hasta de acuerdo que no sabemos ni con quién ha firmado, porque no están registrados, y que por parte del Instituto que se señale que la partida presupuestaria está, el proyecto está y lo único que no está es la voluntad de Oción Sanpedreña, en coalición con el Partido Popular, de que los niños de San Pedro de Alcántara y niñas estudien en las mismas condiciones que el resto de los alumnos de la provincia.